La regoleta en la avenida de Einstein Einstein 8-4-8 Vamos a tocar con los fiscales Vamos a tocar con los ronronos Y con Malacuria, si no me equivoco Y es a las... A las 18 horas a las 6 La detrás van a anticipar en 3 nucas Y el día del máximo a las 4 Vamos a tocar Hay una circunstancia de medio Ah, sí, con cerveza, con chela Chicos, a todos los de Santiago Norte Me voy a contar el evento máximo De Santiago Norte ¿Y tanta huelga? ¿Sabes que fue lo que hiciste Que te puedes comprender Que te puedes comprender Que te viste igual a lo que te pende Sigue estando vueltas Que te puedes comprender ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!